Música Bienvenidos a otra página de la Historia aquí en Misiones Online TV. Hoy nos acompaña la licenciada María Melgarejo, que es la coordinadora del profesorado de Historia del Montoya. Y bueno, para hablar con ella y para hablar cómo es el enfoque de la enseñanza para futuros docentes del Montoya es que la hemos invitado. María, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Pablo, por la invitación y por brindarnos este espacio para intercambiar un poco ideas y charlar y conocer un poco más de la carrera. Bueno, el Montoya tiene una larguísima historia, sobre todo lo que tiene que ver con sus profesorados. Entonces, ¿cómo viene la trayectoria en lo que tiene que ver con el profesorado de Historia y en qué momento se encuentra el profesorado de Historia en la actualidad? Bien, el profesorado de Historia o en Historia, porque también así fue variando la titulación, comenzó siendo una de las carreras fundacionales, digamos, del Instituto Antonio Ruiz de Montoya. O sea que tenemos una existencia en la población de Misiones de 58 años al momento. O sea, el Montoya va a cumplir sus 60 años dentro de dos años y bueno, en la carrera de Historia también estaremos celebrando esa fecha. Ya actualmente hemos trascendido tres cambios de planes de estudio en este acomodamiento, este ayornamiento que tienen los profesorados, alineándose un poco a las políticas educativas de carácter nacional y que van a tener su transferencia en las provincias, en las jurisdicciones puntualmente. ¿Cuántos, se sabe cuántos docentes salieron de ahí en la carrera? Así para decirte una cifra, no, de la carrera, no, no, tendría que haber... Porque digo, son generaciones de profesores que se han ido formando, ¿no? Muchísimos. Lo que pasa es que el auge por el estudio o, digamos, la pasión por el estudio de la historia fue una constante, pero en los últimos años, sobre todo en la última década y un poquito más quizá, es como que hemos aumentado la matrícula. En cursos, por ejemplo, donde cursos de ingreso donde teníamos habitualmente 20, 30, 40 ingresantes, llegamos a tener 80, por ejemplo. Eso implicaba hacer algún tipo de examen de ingreso porque la capacidad, digamos, de las aulas no contemplaba esa cantidad. Y también, sí, es un fenómeno que se está viendo, yo creo que a nivel provincial, con la creación de los distintos, de distintos profesorados, o sea, de profesorados de historia en distintas localidades de la provincia. Porque, digo, sin plantearlo en términos de competencia, pero digo, tienen mucha competencia a la hora de profesorados. Una oferta académica para estudiar historia, la carrera de historia, el profesorado. Y sin embargo, siguen teniendo una buena cantidad de inscriptos. De inscriptos, sí. Hasta el año 2000, no, miento, perdón. Hasta el 2000, fines del 2013, sí, el Instituto Montoya y la Facultad de Humanidades teníamos los dos profesorados que existían en la provincia en historia. A partir de allí se fue viendo la creación de otros profesorados, como el de Aristóbulo del Valle, en Apóstoles. Ahora también se habilitó el profesorado de Historia en Oberá, otra institución. Bueno, entonces también hay que, digamos, destacar esta cuestión del fenómeno del interés por la historia, ¿no? Que no creo que sea casual ni circunstancial, tiene que ver con otros factores. ¿Cuáles crees que pueden ser esos factores? O por lo menos los alumnos que van a Montoya, ¿con qué expectativas? Porque, digo, por un lado la expectativa de la historia, conocer el pasado, pero también la expectativa, imagino, de la función docente en este caso, porque son profesorados con la expectativa después de ir a las escuelas secundarias a dar clase. Bueno, sí, yo creo que tiene que ver con muchos, o sea, hay distintos factores. Uno tuviera que hacer una tipificación de esos factores, por eso nos quedamos un poco al margen, cortos. Pero sí creo que tiene que ver la cuestión de la activación de la formación ciudadana en los chicos del nivel secundario, que es otra política educativa, digamos, otra de las estrategias de política educativa que se vienen implementando hace una década y más, un poco más también, que hace que como que haya más conciencia acerca del rol político de la persona, creo. O sea, eso es muy personal, ¿no? Sí, sí, es una visión. Creo que tiene que ver con eso, con la cuestión de percibir los derechos del ciudadano, y también por una cuestión, yo creo que tiene que ver con el interés político, porque se manifiesta, digamos, o sea, nuestros alumnos traen algún tipo de inquietud al respecto, y tiene que ver con esto de que la historia está cada vez más viva en el presente, ¿no? Y fundamentalmente en nuestro país, donde durante estos últimos tiempos se ha como refrescado un poco la memoria y como que la cuestión de la memoria está muy viva. Y bueno, esto también imagino con lo que ha pasado a nivel más local en Misiones, con toda esta reivindicación de Andresito y todo, empezar a hablar de una etapa de la historia que se conocía poco o a través de la Junta de Estudios Históricos, que es la que más se abocaba. En realidad, o sea, si vamos a tocar el tema desde el punto de vista de lo curricular, está prescripto, esto viene hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Pero también creo que tiene que ver, sí, con políticas educativas puntuales, ¿no? Que hacen que lo que se escribe, digamos, que la letra se transforme en acción. Entonces, de esa manera se puede ver como un surgimiento, digamos, de un interés por una historia propia, por una historia misionera. Y esto se ve en distintos tipos de expresiones que tienen que ver con la historia, en la escritura, en la investigación, en las maneras de trabajar la memoria en las escuelas, en las distintas localidades. Y bueno, y si reivindicando, ¿no es cierto?, fortaleciendo la figura de un líder misionero, como es el caso de Andrés Guacurari. A la hora de la formación en Montoya específicamente, ¿a qué le dan más importancia o trascendencia? ¿O dónde ponen el enfoque en lo que tiene que ver con los contenidos de la historia? ¿Cómo están divididas un poco las cargas de la historia universal, de la historia argentina, de la historia regional? En realidad, hasta que empezó a aplicarse el tratamiento jurisdiccional de los contenidos, o sea, hace unos 18 años exactamente, o sea, hasta la Ley Federal de Educación y después con el primer cambio de plan que tuvimos, la formación científica quizá tenía mayor peso, ¿sí? en la formación de los futuros docentes. Hoy esa carga horaria, digamos, destinada a los distintos contenidos, necesariamente y por los distintos lineamientos que tenemos desde el punto de vista del sistema educativo, está distribuido, o sea, tiene una distribución más o menos regular, por ejemplo, hasta un 60% de formación disciplinaria, o sea, de la disciplina científica, y el resto de los porcentajes está distribuido en la formación, en la práctica profesional, en el campo de la formación general, que es fundamental para la impronta docente, digamos, y un porcentaje para la formación o la identidad institucional, que son los espacios de definición institucional, ¿sí? O sea, hasta ese entonces podemos hablar de un mayor peso o mayor énfasis puesto en los contenidos para la formación científica. De todas maneras, con todas las reestructuraciones y las implementaciones de plan, también tenemos, o sea, sigue prevaleciendo la formación en la disciplina científica, ¿sí? Pero hay que contemplar otros contenidos que tienen que ver con este todo tan complejo que vivimos hoy, digamos, como que en poco tiempo han habido muchas transformaciones de tipo tecnológica. Sí, y también generacionales, porque, por ejemplo, se han incorporado contenidos que tienen que ver con la educación sexual integral, con las TIC, que son parte de nuestra vida, prácticamente. Claro, sí, sin duda. Sí, y, bueno, la formación que tiene que ver con la impronta institucional, que hace que cada institución formadora pueda catalizar, digamos, su propia historia en la definición de un tipo de perfil que proyecta para esos egresados. Claro, claro. ¿Cuántos alumnos tiene actualmente la carrera de historia? La carrera de historia, y nos saqué la cuenta total, pero, por ejemplo, el primer año éramos 40 aproximadamente. Y tendremos unos 150 alumnos, más o menos, en este momento, en la carrera, calculando que son 40 chicos promedio por curso. Y la inserción laboral de esos chicos que salen, ¿cómo se da? Sí, hay competencia, sí, es competitivo el ámbito, ¿no? Porque al haber otras, o sea, varios profesorados que ofrecen esta formación, y siendo un diseño único, que es jurisdiccional para varias instituciones, entonces tenemos como que ofertas, o sea, demanda, pero al mismo tiempo al haber tantas ofertas se complica un poco, ¿no? Pero de todas maneras nuestros egresados están dispersos por toda la provincia, ¿sí? E incluso han trascendido a otros lugares, ¿no? Porque se han ido a trabajar a otras provincias del país. Otra de las características de las que se ha notado el Montoya históricamente es con la investigación, ¿no? Siempre ha tenido una mirada muy local para la hora de investigar, bueno, han pasado investigadores muy reconocidos por aquí, por el Montoya, son docentes, algunos de ellos en la actualidad. ¿Se puede congeniar, o cómo se congenia eso de la investigación histórica con la enseñanza o con la docencia, en el caso de ustedes, docentes de futuros docentes? ¿Cómo se busca, cómo se consigue ese equilibrio? ¿Es posible en la actualidad con toda esta diversidad de enfoques y de realidades que tenemos cotidianamente? Bien, o sea que hay que partir, primero reconociendo que para todo, para todo este desarrollo de la actividad de investigación, el Instituto Montoya siempre tuvo el presupuesto, digamos, destinado a ellos, cosa que es vital, ¿no es cierto?, para poder desarrollar la actividad de investigación. Y sí, la creación de un centro de investigaciones dentro del Instituto, que es Guillermo Furlong, dentro del Instituto Montoya, y respondía también a la impronta institucional en cuanto a lo que se buscaba del egresado, lo que se sigue buscando, ¿no? Y a los ideales fundacionales de quien fuera su mentor, ¿no?, Monseñor Jorge Kemmerer. O sea, ¿los alumnos hacen investigación también, los que estudian profesorado? ¿Es una opción o una obligación? Como parte está dentro de la currícula y es un espacio que se llama Metodología de la Investigación Histórica, que tiene un carácter de seminario. O sea que estamos en contacto desde la investigación, desde lo que se puede producir y trabajar en el centro de investigaciones y asesorar y ayudar a los alumnos, estamos en consonancia, digamos, o sea, se puede, es cuestión de, quizá de, sí, tiene que ver con los recursos, pero también tiene que ver con el impulso curricular. Y eso está previsto, está contemplado y es un espacio, digamos, donde, bueno, confluye el saber y el saber hacer, ¿no?, donde se aprenden las dos cosas. Bueno, María, la verdad que es un placer y, bueno, muy interesante conocer también la mirada que tiene esta institución tan importante de nuestra historia, que es el Instituto Montoya. Bueno, muchas gracias, Pablo. Fue otra página de la historia, aquí en Misiones Online TV.